Hola, mi nombre es Carla Reyes, soy instalador sanitario certificado, soy gerente, contadora, administrativa y única trabajadora de mi empresa. Trabajo en comunidades de edificios y en una atención a espacios comunes y mi historia demuestra a muchas personas que el que quiere, puede. He ayudado a varias personas a entender que no hay nada más importante que crecer y hacer lo que te gusta. También imparto talleres gratuitos de mi oficio, electricidad y gafitería básica para los apoderados del colegio donde soy presidenta del Centro de Padres. ¿Qué haría con los 50 millones? Agregaría a mi empresa una escuela de oficios, donde después de un mes de práctica pagada puedan trabajar conmigo, jefas de hogar, ¿no es cierto? Y con esto aportar también a mejorar su calidad de vida. También invirtiría en uno o dos vehículos equipados para poder generar mayor cobertura y así hacer equipos de trabajo y capacitarlos para mejorarse.